Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie mítica de televisión española fundamental en su influencia y en su desarrollo y me refiero a Cañas y barro del año 1978 Cañas y barro, como he dicho, del año 1978, dirigida por Rafael Romero Marchén es una serie icónica de lo que fue la televisión española de ciertamente la transición porque en la primera de un ciclo importante y que de vez en cuando tiene su vuelta a la realización que fue la serie de, al modo sobre todo británico y también en cierta manera francés, pero sobre todo británico de recrear, de trasladar a la televisión los grandes clásicos más contemporáneos o más antiguos pero sobre todo más contemporáneos, de la literatura, traspasarlo a la gramática y a lo audiovisual a la televisión en este caso Cañas y barro es la primera vez que se, o sea, la primera adaptación seria y bien hecha y con medios y con dedicación que se hace, siguieron series muy conocidas Los Pazos de Ulloa, Recuerdo, Recuerdo, La Barraca, del propio Blasco Ibáñez se hizo también Los Gozos y las Sombras, en fin, una serie de literatura de esta de principio del siglo XX más actual, Blasco Ibáñez del año 98, pero por ejemplo, Torrente Ballester es bastante más reciente de la generación de la posguerra ya y se van procurando hacer esta serie al modo, digamos, de respetar la ambientación todo lo que va sugiriendo la novela de forma descrita, transmitirlo con imágenes y con sonido, etc. Es un esfuerzo importante y el resultado es bastante más que notable en algunos casos sobresaliente como en mi opinión es el caso de Cañas y barro Cañas y barro, ya sabido, es una novela de Vicente Blasco Ibáñez a mí Blasco Ibáñez es un autor que me interesa o sea, yo he leído, Cañas y barro no la he leído en particular he leído La araña negra, he leído Los cuatro jinetes del apocalipsis por ejemplo, algunas traducciones, él hizo bastantes traducciones hizo una serie de novelas de Richard Wagner, el autor de la ópera él dirigió periódico, él dirigió una colección donde publicó una serie de obras de Conandol y unos Sherlock Holmes que no eran de Conandol que los mostramos a propósito de Sherlock Holmes como si fueran de Conandol, aprovechando y eran de Jan Ray y ya digo, el dirigió periódico en la misma serie de Cañas y barro hay un momento que está Cañamel, uno de los personajes, leyendo el periódico y dice, estoy leyéndome el periódico tal este Blasco Ibáñez es muy republicano pero dice verdades como puños hace autorreferencia que naturalmente en la novela me supongo que no estará a lo mejor sí, pero yo creo que no esto ha sido una concesión que ha querido hacer la televisión hacia él esta novela en cualquier caso y la serie, por extensión porque claro, yo ya digo que la novela no la conozco no la he leído, la tengo aquí en los tomos de obras completas de Blasco Ibáñez pero no me ha llamado la atención lo que he leído de él, pues tampoco me ha hecho dar saltos de entusiasmo para mi gusto Báñez Clán es un fenómeno machado en lo suyo también un abuno es un autor que me interesa mucho Baroja y Azorín menos Blasco Ibáñez en mi opinión me interesa un poco menos reconociéndole todo el mérito y una obra ingente son cuatro, tres tomos gordísimos y además novelas extensas y llenas de contenido no hay paja aquí y una muestra de esto, por lo menos yo creo que lo han intentado y yo creo que con éxito es la traslación a lo audiovisual de lo escrito ¿Qué nos encontramos en Cañas y Barros? nos encontramos, por ejemplo estamos hablando de una comunidad de una comunidad pequeña es un lugar El Palmar en la albufera valenciana que por cierto la albufera cuando esta serie claro la emitió la produjo la emitió en televisión española en 1978 debió ser después de verano a finales porque yo no la yo no creo recordar que la viera es posible que sí pero con 13 años yo no creo que me llamara mucho la atención esta serie pero algo debí de ver porque yo le pedí a mi padre que yo quería ver aquello y mi padre como íbamos con frecuencia en coche y toda la familia a Barcelona desde Málaga pues resulta que una vez pues nos desviamos a Valencia y estuvimos por allí estuvimos viendo desde por la mañana hasta casi no recuerdo si quedamos a dormir o no pero estuvimos en la albufera estuvimos claro más al exterior estuvimos la malbarosa comiendo en fin estuvimos esos son los recuerdos de los años aquellos no de ahora que ahora está todo muy bonito entonces estaba algo menos bonito pero bueno la albufera es uno de los protagonistas principales de la serie el palmar es un sitio que está en la albufera la albufera en el sentido de que de que es una confrontación de dos mundos en el momento en que allí lo tradicional es la pesca la pesca embarca en unas barcas de poco calado de poco fondo con percha con un palo que te va empujando te va impulsando y van pescando van pescando anguilas van pescando los peces que hay por allí pero se está empezando a imponer el cultivo del arroz para cultivar el arroz hay que coger una parte del agua desanegada taparla con tierra echarle tierra encima el agua como va corriendo va humedeciendo permanentemente la tierra y va permitiendo el cultivo del arroz que es mucho más enriquecedor genera muchísimos más beneficios que la pesca esa que va está un poco expensa de lo que quiera entrar allí de lo que haya rolando por la albufera en ese momento la albufera es como un lago como una ría grande muy grande un laguito grande un lago bastante importante que genera mucha vida tiene mucha vida a su alrededor pues vegetal y animal y tal entonces encontramos en la figura de los palomas que es la familia troncal de la serie el tío paloma que es el más veterano cuando empieza la serie pues el padre tiene su hijo que es el que le va ayudando el que está con él en las barcas estas se dedica a la pescar es el mejor en lo suyo de todo el pueblo ¿quién es el mejor barquero de aquí del palmano? el tío paloma porque siempre es el más fuerte hasta que le dice no que tu hijo y el hijo es mucho más grande mucho más joven y mucho más fuerte y el padre lo obliga a picarse a echarse una carrera y el hijo se deja ganar entonces el padre se da cuenta de que ya está envejeciendo y de que el hijo realmente es muy fuerte y que aunque este padre bueno ahora hablaremos a propósito de los actores iremos comentando alguna cosita de los personajes y este hijo pues bueno pues va ampliando su familia el padre es viudo el tío paloma es viudo y el bueno pues el niño el hijo el muchacho pues está enamorado de una muchacha de rosa y bueno con ella se casa y tiene un hijo y tal y entonces necesita mantener un nivel de vida más alto que el que tiene y decide trabajar en los arrozales al principio trabajar que el padre le reprocha pero que dice estás vendiendo la honra va a ser esclavo de los dueños tal y cual nada nada yo necesito sí no tendré un rapero tendré pan para mi mujer y para mi hijo para mí pero le llega la posibilidad y él se hace propietario le venden una serie de una parte de allí de agua y él va cogiendo la tierra del fondo la hace secar y va tapando es decir aquello que toda su familia se ha dedicado siempre los palomas eran tradicionalmente los pescadores aquellos enfrentados a los agricultores que van tapando para poner la tierra él pasa de uno al otro y si sí se hace su campo allí de tierra y tal con el paso del tiempo lo que genera también unas fricciones esto es un elemento clave me imagino que en la novela todavía más pero en la serie es importantísimo porque es lo que nos va dando los distintos flashes los distintos momentos de la familia hasta que vamos conociendo a través de esta situación todo esto en el pueblo del Palmar esto es como un villorrio un sitio muy pequeñito que ir a Valencia había una barca que traía pues traía vívenes traía correo traía la gente que venía de Valencia de otro sitio entonces era como yo que sé como ir a Marruecos ahora mismo a lo mejor yo que sé una cosa en barca y lejos como ir a Melilla desde aquí en el barquito ese que hay en fin hombre sería menos porque me imagino que sería más cerca pero decían que tardaban un día o sea que entre ahí volver más de un día y o sea que era un sitio tal en el pueblo hay lógicamente pues los distintos estratos sociales está el alcalde está el policía el cual civil está el cura está el maestro están los otros y cada uno va teniendo pero el que es el más poderoso de la villa aquella de la aldea esa es un tal Cañamel que tiene la taberna tiene donde venden pues los aperos de la abranza las cosas de pesca la ropa donde lo vende todo una tienda que vende de todo y este individuo que es el propietario también hace préstamos tal tiene mucho dinero se entiende yo por lo que dicen en la serie deduzco que es un indiano que ha venido de las colonias españolas de Hispanoamérica porque le preguntan esto hombre claro que estuve allí en Cuba esto es un sitio muy pequeñito hombre sí esto lo conocéis en un sitio magnífico o sea que va hablando le preguntan a él porque es como si fuera un saber enciclopédico entonces entre sus relaciones con el tío Paloma y con el tono que es el hijo del tío Paloma vamos conociendo también a este personaje que amplifica todo lo que es la serie con la intervención esencial de Neleta que como digo ahora iré personaje a personaje iremos viendo un poco quién lo interpreta y qué consiste la serie es una serie muy bien hecha muy bien hombre hay elipsis que a lo mejor hoy serían a lo mejor no seguro que serían de otra manera hay momentos en que se detienen que a lo mejor son un poco redundantes me refiero a la temporalidad interna de la serie es decir cuando Rosa y Tono están pipam pipam repiten cuatro o cinco veces escenas de cuánto se quiere y cuánto se adoran hasta que ya reconoce la enfermedad tal y cual mientras que después hay momentos que por ejemplo la transición de Neleta no se entiende muy bien porque es muy rápida de pronto hay un error de bulto hay un error que es un gastor pero bueno esto ya llegaremos pero en general la serie está muy bien y la serie transmite lo que quiere transmitir la dureza de esta vida de estar a expensas del campo de la tal como un tipo por la manipulación a la que se ve sometido puede hacer cosas que van contra su propia naturaleza y no poder vivir con ello que es lo que implica el desenlace de la serie claro antes de detenernos en los personajes brevemente es decir que son las series son seis capítulos de una hora se emitió en el 78 como ya he dicho pero se ha ido reponiendo se ha repuesto más veces no menos de otras dos veces la última en época muy reciente en la 2 puede hacer una semana o dos semanas o un poquito más a lo mejor yo este vídeo ya lo tenía preparado de antes porque yo la tengo pillada pero a mí es que me parece que es una serie muy importante y que está muy bien hecha y que uno de los factores esenciales para que esta serie funcionara y transmita lo que tiene que transmitir que es muy difícil en algunos casos en los actores y las actrices en la interpretación la interpretación es soberbia en unos casos sobre todo salvo un caso pero bueno pero un caso que tampoco vamos a buscar dificultades el protagonista inicial el protagonismo inicial porque van pasándose el testigo del protagonismo lo de la familia de los palomas por un lado y por el otro pues la otra gente del pueblo que los va rodeando estamos hablando de un tiempo que sucede pues esta historia debe suceder o sea si el tiempo cronológico de toda la serie debe ocupar pues aproximadamente unos 50 años quizás algo menos unos 40 porque conocemos a Tono jovencito Tono más maduro Tono se casa Tono tiene su hijo el abuelo el tío Paloma estaba más o menos iba envejeciendo va envejeciendo el cañamel va envejeciendo Tonet Neleta y el sangoneleta eran niños y son adultos y lo que va sucediendo o sea más o menos este transcurso el tiempo en el que sucede toda la acción el ya digo el primer protagonista el protagonista más veterano es el tío Paloma interpretado por Alfredo Mayo Alfredo Mayo está absolutamente soberbio o sea Alfredo Mayo yo creo que yo es un actor que bueno pues claro es el actor emblemático del franquismo el que raza Franco lo escribió para él él interpretaba todos los valores patrios de tal y cual pero resulta que es que aparte de esas chorradas había un actor un actor como la copa de un pino un actor muy importante yo sé que hizo que hizo por ejemplo recuerdo Patrimonio Nacional de Berlanga él es el el rival amoroso de Luis Escobar que se se riñen porque se combaten en duelo por el por la Marisa Pérez y un actor que era mucho más versátil que todo eso ya lo hablamos en otro vídeo a propósito de tristeza de amor él fue el previsto para hacer un personaje en la serie que al final no pudo ser porque se murió y tenía grabada la mitad y lo sustituyó Eduardo Fajardo pero quiero con esto decir que era un actor que a mí me sorprende ver la versatilidad lo bueno que era porque es que el marchamo ese de que era el actor del franquismo pues siempre es como algo negativo pero resulta que eso es una estupidez es una simplicidad absoluta y una 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 imbecilidad porque es que este es un actor de los pies a la cabeza es que es un actor magnífico y un actor que toda su vida ha hecho de galangia que hace de viejo pero de viejo viejo y provinciano porque al principio va más o menos maquiadito pero conforme va pasando la época interna de la serie pues va perdiendo dientes va más canoso va más dejado y es un actor que ha hecho esto y está soberbio tiene una voz muy característica una voz un poco de cazalla y ciertos elementos de humor están depositados en él ¿por qué? necesarios porque si no la serie sería muy plana en ese sentido porque es un hombre de pensamiento y de creencias muy radical el tío Paloma es un individuo que tiene muy clara la idea muy una idea muy clara muy clara que son las que hereda de su padre no quiere decir que eso sean acertadas hay algunas más acertadas y otras que son disparates absolutos pero para él son la verdad absoluta entonces cuando algo le contradice pues monta en cólera y usa una expresión ¡recordones! como que ya está bien recordones que no hay tal después un hombre bastante tosco es un hombre que le cuesta transmitir la emoción se supone que él con su mujer sí pero la mujer que la tiene allí en una foto con su madre tiene las dos fotos una de la otra y le quita el polvo con la mano porque está aquello que no vea la cabaña donde viven la barraca aquella pero un hombre que le cuesta transmitir y le cuesta muchísimo dar su mano a tercer reconocer que se ha equivocado o admitir pues cuando el hijo cuando todo no le dice no, no, yo me voy a dedicar al arroz ya no te dirijo la palabra esta es la última vez que me vamos a hablar y cuando ve que suceden cosas ¿cómo no le va a avisar al hijo? entonces se va allí con la barca le hablo al viento porque a la persona que de aquí no le hablo pasa esto y lo otro lo demás allá o sea hay un personaje que tiene ciertas gotas de humorismo y muy acertado el hijo de este tío Paloma es Tono un soberbio Manolo Tejada Manolo Tejada es un actor todoterreno es un actor maravilloso un actor que yo yo no me he cansado de verlo en teatro en cine en televisión en todos los registros y siempre extraordinario siempre magnífico no ha sido nunca un actor considerado una figura de tal pero siempre extraordinario y siempre ha estado muy bien siempre ha hecho protagonista y aquí hace este tono cuya interpretación o sea el personaje es el el renovador es un hombre muy paciente es un hombre que procura no discutir es un hombre que procura dejar pasar no imponerse al otro para nada con el padre a veces no llega a discutir pero se enfrenta el nuevo padre yo tengo que comer mi familia tiene que comer a mí me da igual el agua la honra y lo que usted me diga yo tengo que traer dinero a mi casa para que puedan comer y hace lo que tiene que hacer entonces y es un hombre que lo que se le mete entre ceja y ceja lo lleva a cabo de secar la parte aquella de la albufera y ponerle a tierra le cuesta años de ir capazo 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 de pronto le surge un pozo en medio lo tapa con piedra con más tierra tal y igual pero un hombre que no busca conflicto ahora cuando ve que es necesario no duda en recurrir a pegarle dos tortas por ejemplo al hijo delante de todo el mundo en las convenciones del que dirán tampoco le interesa mucho por un lado en la renovación que es de la forma de vida de la pesca aquella pues que iban viendo a ver lo que venía cada vez hacerse su su terruño su tierra para cultivar y para tener unos ingresos más o menos regulares pero manteniendo siempre el respeto hacia lo anterior y un hombre que no le gusta meterse en guerra en ninguna aunque a veces se vea obligado ya digo que Manolo Tejada lo borda Manolo Tejada es que además es un personaje que es el que más vemos variar a lo largo de la serie porque lo conocemos más jovencito porque el tío Paloma ya es mayor y si lo vemos más viejo pero el cambio de un señor de 50 y tantos años o 60 a 70 y pico o de 40 y mucho a 70 pues es menos que un tipo que tiene 20 hasta los 50 o hasta los 60 que va perdiendo pelo va encaneciendo lógicamente falseado lo del encanecer la frente despejada tal el gesto es que es todo es una interpretación maravillosa de Manolo Tejada es una persona muy noble muy 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 leal muy afectada a los sentimientos aunque no los transmita tampoco en ocasiones demasiado porque eso le viene de su padre bien este tono pues conoce el amor de su vida es una niña del pueblo con la que siempre ha jugado con la que siempre ha estado con la que siempre que es rosa interpretado por Ana Marzoa Ana Marzoa bellísima dulcísima que hoy desde la perspectiva actual el personaje podríamos decir que es casi tonto porque es una mujer que al principio cuando llega nada más que se ofrece en todo se ofrece se ofrece incluso cuando el tío Paloma esto no lo haga tal sí sí tío Paloma sí abuelo sí hay que hacerlo tal y cual y ya lo convence y una mujer completamente negada a su marido y a su familia entonces ella el mayor sueño de suyo y de tono y por extensión del abuelo es tener descendencia un varón ella no está muy bien de salud ella tiene sus más y sus menos su altibajo cuando la cosa va mal ella tiene unos ahorritos y arregla la casa la pinta ella lo cambia toda la barraca vamos el abuelo se queda alucinado no no pero usted va a dormir aquí pero este cuarto no aquí vamos a dormir nosotros que somos dos usted se va pues tiene razón recordones y se va a ir al sitio le trae su vino pero la cosa va escaseando por la comida entonces pues si no hay y ella pues se va apañando pero cae enferma después de tener el hijo el hijo ya tiene una cierta edad tiene siete o ocho años ella ve que el niño va con otros de por allí que ahora lo referiremos y ella piensa que el niño tenía que tener más compañía y como ella no puede tener más hijos recogen a una niña de la inclusa una niña que se llama Doloreta que es una niña que dicen que es muy fea pelirroja yo no sé por qué dicen que está fea porque yo no todo el rato como si fuera un monstruo y es un personaje que a mí no me parece tan feo y ella la coge como una hija pero de verdad el que no la coge tanto es el abuelo y después el padre también bueno no es que no la quieran pero sí el trato inicial ya es distinto pero volvemos con Rosa que es la madre de Tonet es la pareja el amor de la vida de Tonet y la madre de Tonet que es el hijo este Tonet es el elemento nocivo de la sucesión de Stilpe es decir es la degeneración la degradación de la familia es un muchacho que desde niño pues tiene ciertas tendencias a arrimarse a determinado personaje indeseable un tipo que hace lo que quiere que si se tiene que comprometer se compromete y después no cumple que le mandan a por una cosa a por un dinero que les corresponde y cuando lo va a buscar se lo pule en chorrada y por tanto se tiene que ir y se va a emigrar vamos a emigrar se alista y se va a errar en Cuba ahí hay una serie de oh lo que viene lo que viene y cuando vuelve pues vuelve más o menos igual con una serie de pretensiones y con unas ideas que no respetan nada de lo que está establecido allí ni para bien ni para mal un individuo que hace lo que le da la gana que no le importa saltarse a la tonera todas las cuestiones previas de allí del mismo pueblo le viene con otros aires y a él no le importa nada entonces éticamente pues se enfrenta con unos y con otros es considerado con razón un vago pero en el fondo es un buen tipo y es un tipo que sí que tiene parte de lo que ha recibido de sus mayores entonces cuando toca él está convencido de que va a ayudar a su padre a tapar aquel trozo de laguna con tierra de hecho cuando el padre no ha venido no ha venido y se va allí a buscar a tapar la tierra se encuentra con que se ha quedado el chaval durmiendo en la barca para ayudarle después otras veces que él quiere que le va a ayudar pero siempre termina cayendo por la debilidad en los problemas y eso le conduce es que ahora lo diremos pero después lo diremos pero es que es una cosa muy conocida de la serie terrible de las dos cosas o tres más terribles de la serie y más recordadas pero esto ya llegaremos y le impide seguir viviendo este tonet que no lo he dicho lo interpreta un actor llamado Luis Suárez que habrá hecho más cosas pero yo no recuerdo que haya tenido un recorrido así muy satisfactorio ni muy notable en la tele ni en el cine Luis Suárez que ahora hay un futbolista que se llama así pero lógicamente no es el mismo pero bueno y para completar los que los residentes la familia de esta barraca está esta niña a la que aludí Borda le llaman Borda el abuelo nada más que verla yo me llamo Doloreta no tú te llamas Borda eres una Borda una Borda es una Borde una bastarda y al final todos le llaman Borda su padre adoptivo que el tono le llama Borda su hermanastro que es el tonet le llama Borda esta niña pues ya digo es una niña que viene de allí y va creciendo y la Borda la interpreta María Jesús Lara María Jesús Lara a mí es una actriz que me parece deliciosa con una dulzura siempre con una candidez con un calor en la mirada pero a mí Borda que fea que tal a mí no me ha parecido nunca ningún espanto al revés me parece una persona con una belleza muy peculiar pero que muy atractiva muy agradable de trato y aquí hace un personaje que adora a esta gente que la ha acogido en principio a su padre que le llama padre a tono pero que después se enamora de tonet tonet que a ella le parece un chico bien parecido de toda su vida y ya bebe los vientos por él pero él no le hace ni caso él la ve como si fuera una figura decorativa como si fuera su hermana no puede entender que ella es una mujer que no tiene que ver y que siente pues eso pues sentimientos por él siente pasión por él y lógicamente no la corresponde es una persona también como Rosa un poco que se dedica a sufrir sistemáticamente pero bueno y otro motivo por el cual tonet no le hace caso es porque tonet tiene dos amiguitos un amiguitos y una amiguita con los que va y viene todo el día de niño y que de mayor pues va manteniendo la relación uno y principal es Neleta Neleta cuya interpretación porque aparece de niña cuando son niños y cuando es niña la interpreta Nuria Gallardo que en la realidad es la hija de María Jesús Lara y de Manuel Gallardo el actor tan importante tan bueno con una voz una presencia muy fuerte esta niña es la que interpreta a la Neleta de niña y el otro es Sangonereta Sangonereta que es el hijo de un individuo que hay por el pueblo que se llama Sangonera que es un borracho y dedicado a no hacer nada nunca por nadie nunca trabaja nunca hace nada bueno con ocasión de que van a buscar leña al que le manda la rosa venga a ir a buscar los niños venga a ir a buscar leña se meten en la dehesa Sangonereta tonet y Neleta porque el que conoce el lugar es el Sangonereta este que es un diablillo y empiezan a coger y el Sangonereta este de pronto coge y se va corriendo cuando se hace de noche y los otros niños que no conocen el camino se quedan a dormir allí se ponen debajo de un árbol y se ponen a dormir cuando llegan al Palmar se forma la de Dios es Cristo claro han dormido juntos tal y igual entonces ya parece como que están emparejados por haber dormido juntos de niño aquella noche allí pasa el tiempo ya tonet que es un muchacho joven y aparece Neleta la Neleta protagonista interpretada por Victoria Vera en uno de los que en mi opinión es de los mejores papeles de su vida de las mejores interpretaciones hablamos de ella aquí muy bien con todo merecimiento a propósito de otra serie maravillosa Ninete y un señor de Murcia como la Victoria Vera cándida la Victoria Vera sugerente la Victoria Vera seductora siempre lo ha sido siempre muy bella siempre aquí encontramos una Victoria Vera que es así que es cuando quiere sumisa que es que tal cuando quiere ella sabe llevar pero aquí encontramos una Victoria Vera también muy iracunda cuando llega a pegarse con la samaruca a palos a tiros de pelos tal es una mujer con carácter que de pronto está muy cariñosa y muy ay que bien que bien y de pronto está coqueteando con el otro con el tonet y de pronto cuando se revela la faceta mala de ella esto no puede ser y al marido moribundo del que ahora hablaremos muérete ya viejo asqueroso no se que déjame tal una interpretación no veas porque es que claro es que es una mujer que ha padecido ha padecido de hecho ella desde niña siempre estaban comiendo fíjate tú en la casa de los palomas en la barraca aquella iban a comer el sangonereta y ella también que no tenían para comer ellos mismos tenían que estar atendiendo a los niños pero cuando ella la madre iba a vender las anguilas a Valencia cuando ya no puede la cogen en la casa también y la dan de comer allí y la mantienen allí y ella con el tonet pues quiere tener su relación de pareja tal pero él se va a la guerra de Cuba como hemos dicho y ya se queda allí ¿y qué ocurre? pues que ve que Cañamel que es el indiano aquel el dueño de la tienda de la taberna de esto y lo otro le hace ojitos y le gusta y tal y entonces ella decide irse con él pero se resiste hace como que se resiste no, no, yo no puedo tenerla contigo porque el Cañamel tiene a la mujer enferma en su casa la casa está encima de donde tiene la taberna y todo esto y hasta que no se muere la mujer nada y una vez que se muere la mujer fuera todo lo anterior y dentro yo y se casa con él y se hace la dueña de todo pero aparte de estar con el Cañamel que mientras están así bien va bien pero vuelve Tonet y entonces ella ya empieza a poner los cuernos al Cañamel con el Tonet hasta el punto de que se queda embarazada cuando el marido ya ha muerto pero el marido ha tenido la precaución de especificar que si ella se casa con otro le pone los cuernos que todo el mundo lo sepa pierde la mitad de las propiedades de la herencia y ella no quiere que eso sea así porque además va a la Samaruca que es la que ella menos puede ver de todo y entonces hace que Tonet se deshaga del niño Tonet va en la barca llevando al bebé recién nacido y de pronto empieza a ver barca empieza a ver barca y no se le ocurre lo mejor para que no haga ruido que meterlo sumergirlo en el agua ya pasa lo que pasa y tal y cual esta escena es brutal es una de las cosas que yo recordaba esto perfectísimamente no sé cómo pero lo recordaba no me acordaba lo que él hace después porque al cabo del tiempo él no lo puede sobrellevar eso no pero lo del ahogamiento del neonato si me acordaba en fin que Victoria Vera está soberbia Cañamel José Bódalo ¿qué vamos a decir de José Bódalo? en mi opinión uno de los mejores actores que ha habido en la interpretación española de siempre aquí ya veterano muy afable siempre y muy gracioso cuando quiere pero también muy serio cuando al Tonet cuando lo echa de allí y por aquí no vengas más y tal y igual mostrando un tipo que cuando se cabrea es para tenerle miedo por lo menos respeto porque un hombre que igual que es tan afable y que quiere que se lleva bien con el tío Paloma se lleva estupendamente con el tono le presta cosas si hace falta le ayuda en lo que haga falta pero con el otro no ah porque es que el Tonet hay una especie de de sorteo al año que el que gana coge la mejor zona de la blufera para pescar la sequiota se llama la sequiota y le toca al Tonet y el Tonet con el abuelo se asocian con Cañamel Cañamel pone los aperos las cosas y van para explotar aquello pero es que tampoco en la serie decían no, no es que no estamos poniendo los cuernos es que lo que le faltaba es ponerse un cartel o ponerse allí a fornicar delante de todo el mundo porque es que los juegos de mirada y tal en fin eran muy evidentes y este Cañamel no lo soporta él está muy bien con su mujer le gusta mucho su mujer pero no soporta que le van diciendo que tiene cuernos que si el otro es su socio en la explotación de aquello y con la mujer y decide romper con ello a todo esto se agrava su enfermedad tenía una serie de sofocos se agrava su enfermedad y la Neleta provoca que se muera provoca su muerte pero ha hecho testamento porque se entera de que la samaruca a la que ya he aludido unas cuantas veces que ya lo diremos es la cuñada del Cañamel es la hermana de la mujer aquella tan enferma que tenía y esta samaruca interpretada como siempre con la solvencia que la caracteriza y la maravilla por tenerle pávez lo que pretende es muerta a su hermana sustituirla a ella y el Cañamel le dice que ala que ala por el agua y entonces la tía se va con una tía suya que es Luisa Sala otra perenne en televisión de la época a maldecir a ir sembrando rumores chisme a ir cotilleando siempre y consigue que cuando Cañamel está en Valencia recuperándose de su enfermedad que no se recupera pero bueno haga testamento y le hacen meter esta cláusula que si la otra se va con otros ellas se quedan con la mitad de todo y como la neneta dice que no pues a ver lo que pasa en fin Cañamel pues fallece y pasa todo esto que hemos ido contando ya dije antes hay otra serie de personajes el cura muy bueno el cura no recuerdo ahora mismo que lo interpreta pero está muy bien el alcalde menos representativo el maestro sale en momentos porque también otro elemento que hace que el Cañamel se cabre es porque cuando gana la sequiota el Tonet hace una fiesta un festejo y nunca se había visto un festejo tan grande viene la banda de no sé dónde tiran fuego artificial hay comida y bebida para todo el mundo y lo ha organizado el Tonet pero el que ha puesto las pelas es el Cañamel y al Cañamel nadie le dice ahí te pudras entonces a él no le mola pues sí pues ya no lo voy a hacer más bueno personaje que me falta es un personaje que a mí personalmente me parece un error en la novela no sé cómo es a mí me parece un personaje repulsivo repugnante pero es que aparte en la serie hay un error de libro porque es que es un personaje que está desde el inicio es un amigo un personaje de la misma edad de tono que se llama Sangonera es un individuo que es un borracho es un señor que se dedica a nada que le dicen ¿quieres trabajar? no, no, no Dios no nos quiso que trabajáramos quiso que estuviéramos aquí para mirar cómo crecía la hierba y mientras tomaba unos vinos tal igual un bueno para nada nunca hacía nada y tiene al hijo que es el Sangonera aquel que sale corriendo por el cual Tone y Neleta tienen que dormir en la dehesa bueno pues cuando crecen que el Tone ya es muchacho Neleta ya esta muchacha tan guapa y tan atractiva el Sangonera lo hace el mismo actor que hace de su padre con lo cual yo al principio siempre bueno este hombre no ha pasado el tiempo por él que el Tone no está cada vez más viejo y este está igual o sea eso lleva a cierta confusión pero es que aparte el personaje es todavía peor que el padre porque el padre estaba por allí pidiendo gorroneando siempre siempre pidiendo que lo invitaran pero bueno pero este Sangonera en mi opinión es un personaje absolutamente negativo o sea se puede ver como no es la libertad del pseudo bohemio aquí no hay bohemia ninguna aquí lo que hay es el vagabundo el mendigo como como adaliz de la libertad yo creo que eso no va así para nada por lo menos en la serie yo así no lo veo puede ser que me equivoque aquí es un tipo que va dándole ese abrazo a todo el mundo gorroneándole a todo el mundo que le invite a comer que le invite a beber que le invite a tal y igual pero es que encima es un tipo que manipula a la gente para llevarse en las cosas por ejemplo lo meten de San Cristán que le pagaban una peseta a la semana si no recuerdo mal lo llega a decir y se dedicaba a vaciar el cepillo a los que iban echando de la limona para los santos pues lo iba vaciando y guardándose lo él para beber robando de la iglesia donde también robaba el vino donde también cogía prestado sin permiso la escopeta y los cartuchos del cura para irse a cazar con el otro con su pinche tonet y tal pero es que además influye por ejemplo al tonet le hacen recoger un dinero que es lo que necesita el padre para labrar aquello el arao un pico y una pava no sé qué ve allí al cañuel que te lo dé y le da 100 euros por mediación del abuelo y se los pule con el otro en beber y en hacer el idiota entonces el padre cuando se entera y por lo que se va fuera por lo que huye se va a Cuba y es por influencia directa de este pájaro que este tío encima es un irresponsable y cuya muerte es otro de los momentos horrendos de esta serie porque es que son cosas que es que vale que entonces había mucha incultura es verdad la gente era muy muy no es que no es visceral es que es que yo diría casi animal o sea porque se dejaban llevar demasiado por los instintos más primarios entonces por ejemplo el tonet tiene que ayudar al abuelo a un señor que lo lleva a cazar para que el hombre para ayudarle para allí allí por aquí viene y para recoger los patos que matan y todo esto pero el tío ha quedado con la nereta que en ese momento está pariendo precisamente o sea en el momento que él está con el bebé que lo mete en el agua y tal pasa lo otro que estoy contando entonces este chango nereta va con el cazador aquel el cazador le dice vete allí me voy a poner allí para ojear le voy avisando por dónde vienen vale vale pues mira en la barca he puesto esto si quieres pica un poco y dice picaré poco pero le sale mucho lleva una cazuela llena de no sé qué chorizos y tal igual y el sangronereta este siguiente empieza a comérselo todo por allí viene uno pum pato abajo nadie lo va a buscar por allí pam pato nada y el tío va comiendo 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 hasta que se muere de comer es como la gran bufé pero sin proponérselo es un tipo que a lo mejor tenía intención de matarse a base de comer pero yo creo que no que es un individuo que como no tiene nada en la vida nada que lo ate pues no se da cuenta él va comiendo comiendo por si mañana no puedo comer se come todo el contenido de la cazuela queda un chorizo detrás del otro comiendo pero es repugnante comiéndose unos pájaros yo no sé si dirían pollo o pato o qué comiéndoselo así con las manos y vomitando y se muere que hay que ser bestia y este es el final que encuentra un personaje que nada más que va llevando el mal a todo lo que toca a todo lo que se acerca porque él va de buenecito no, no, él va de simpático pero te das cuenta de que todo lo que por lo menos en la serie yo insisto que la novela todo lo que se acerca a él se contamina de su podredumbre es un vago es un perezoso un bueno para nada es un tipo que encima envilece lo positivo de los demás Cañas y Barro como digo una serie muy importante por cierto no lo he dicho este actor que es el sangonereta me he olvidado decirlo que es Carlos Romero Marchén que es el hermano del director de la serie de Rafael así con unos pelitos así un tanto bueno el tipo lo da lo que pasa que es que es solo el tipo porque la interpretación pues ya bueno la interpretación es que ni si ni no lo que pasa que es que el personaje el personaje es así pero bueno es necesario también para en oposición a esa nobleza de tono incluso del del tío Paloma a esa forma de entender la vida tan laboriosa de tono o sea el punto opuesto de tono entonces tonete se debate entre su padre y este pájaro y por supuesto Nereta que Nereta es la gran la gran artífice de todo el sarao final del asunto en fin es una serie que está muy bien muy bien hecha muy bien no es alegre no es nada alegre ya dije que hay alguna gotita de humor a cargo del tío Paloma del Alfredo Mayo pero en lo menos son los menos incluso las cosas que cantan para hacer gracia en mi opinión son lamentables son patéticas en algún momento que pasa cosas ahora bien no hace gracia pero es que tampoco pretende hacer gracia pretende transmitir una realidad que por lo visto era así y las interpretaciones en especial de Victoria Vera de Manuel Tejada y de Alfredo Mayo y de Ana Marzó es que todo es también quizás menos este otro el Luis Suárez este no está mal yo es que no sé quién es pero Bódalo Bódalo no es de sus personajes que sean favoritos míos no es de las interpretaciones mejores que le he visto pero está como siempre brillantísimo pero Victoria Vera está espectacular yo creo que es el mejor papel si no del mejor uno de los mejores que ha hecho en su vida Ana Marzó el espíritu de la candidez del encanto del cariño del amor de Manuel Tejada es que es que lo borda y el Alfredo Mayo igual o sea solamente ver estas cuatro interpretaciones ya merece la pena ver la serie y para conocer tener un acercamiento sino literario a este tomo grande a esta novela voluminosa por lo menos tener una idea de lo que se respiraba en aquella época en tiempos y en la mente de Blasco Ibaña pues nada más nosotros queremos hablar de la serie y es lo que hemos hecho si llega el caso me leeré la novela y algún día hablaré con ella si así se requiere pero bueno en cualquier caso es una laguna que tengo como tantísimas tengo miles haría mil albuferas yo de algunas de las cosas que me faltan pero esto es una de ellas pues nada pues si te parece bien yo te recomiendo que la serie si puedes verla la vea ver si coincides conmigo si no si discrepa y por supuesto pues si el vídeo te ha gustado pues le puedes dar al me gusta si te interesan las cosas que estamos tratando en el canal pues que te suscribas que le recomiende a gente que lo haga y por nuestra parte nada más un saludo ¡Gracias!